Saludo a Marco Meloni, es empresario textil, pertenece a la institución Proteger, también a IPA, Industriales Pymes Argentinos. ¿Cómo te va Marco? Buen día. Buen día, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien y muy preocupado Marco también. Sí, te digo, estos últimos tres semanas viví muy en carne propia, lo que significa una alteración total del clima, pese a que, bueno, obviamente siempre uno tiene dificultades, pero te doy un ejemplo. Bueno, tenía que pagar la luz, el gas, la semana del 12 y una quincena, que eran más o menos 6 millones de pesos. Tenía 2 millones y 4 millones pensaba en la semana, porque era escalonado, cambiar cheques, no me cambiaba nadie los cheques. Me decían, no hay dinero, no hay dinero, va el dólar, no hay dinero. Cuando vos decís nadie, estás hablando entidades financieras, banco o... En las sociedades financieras, y donde trabajo yo, que son las sociedades de garantía recíproca, son las sociedades de garantía recíproca. Ok. Entonces eso, primero me asusta mucho porque vos no podés continuar un emprendimiento productivo donde tenés que comprar. Generalmente, ya hoy ha contado, tenés que agregarle valor, que es lo más digno que hay dentro de lo que es una cadena industrial. Y después tenés que venderlo, y lo vendés a plazo, con el que no más a 90 días y a 30, preocupa primero el futuro. Y segundo, en lo inmediato, que todos esos cheques que vienen volando, que se dieron hace 90, 120 días, están viendo que no van a tener el respaldo necesario porque esa misma gente que quiere cubrir ese cheque no va a poder cubrirlo porque no puede hacer líquido los nuevos cheques que tienen. Y entonces, ¿qué hacés con esa factura que tenés que...? ¿O qué hiciste? ¿Pudiste pagar finalmente o no? Sí, mira, pude pagar, obviamente, en vez de pararlo en una semana, en vez de lunes, miércoles, viernes, lo pagué miércoles, viernes, miércoles, pero tuve que someterme a una tasa usurera. La tasa toda es usurera, no hay duda. Pero uno cambia hoy a 65 y dice, ¡qué buena tasa que conseguí! Recordemos que en Europa está al 3, ¿no? Anual. Y bueno, pero cuando no tenés, tenés que recurrir a la de 110. Ah, la pelota. Y si tenés cheque, 110 quiere decir con gasto y todo un 10 mensual. Si tenés cheque a 60 días y tenés que cambiar un millón, te dan 800. Ah, o sea, las cuevas están frotando la mano, ¿no? En estos días. Lo que pasa es que yo le dije lo mismo, vos me conocés a mí, que yo soy de la parte productiva. Sí, señor. No es que os diga eso, porque para mí el sistema financiero tiene que existir, pero tiene que existir también aparanqueando todo lo que sea lo productivo, ¿no? Sí, sí. Y no para ver una suprarrenta en un sector y que otro se muera. Y hablando con los muchachos, dicen, mirá que nuestro sistema, no es que yo tengo la pila de dinero y la voy sacando, yo también tomo en el mercado. Y el dador y el que pone esa tasa es el barco central. Ahora, Marco, si vos tenés que cambiar un cheque a esa tasa, ¿qué hacés con tu cliente que es quien paga tus servicios, tu laburo, no? Es decir, ¿lo te podés trasladar o perdés de todos lados? Exacto. Es una muy buena pregunta que yo quería responder también. Lo que se hace es que cuando vas a trasladar, dicen, mirá, vamos a parar la compra que se tranquilice un poco, entonces, se te cae directamente la venta. Claro. Entonces, al caerte la venta, vos decís, epa, se está parando la rueda. ¿Cuánto aguanto con la rueda parada? Porque el flujo de dinero que necesito para mantener toda mi estructura tiene un precálculo. Entonces, por eso te digo que esto, si te continuara así, es una futura rotura de la cadena de pagos, ¿no? Bueno, hoy ya los bancos te están pidiendo para actualizar carpetas, etcétera, mucho más de lo que te pedían, siendo prolijo y sin tener préstamos, sin tener nada. Y si no, se están cayendo muchas compañías. Exactamente. Este, viste, o sea, que se están cuidando de todos lados. ¿Ve salida? ¿Ve futuro? Yo diría que como empresario, viendo exclusivamente de las pymes para adentro, lo que vemos son tres etapas muy difíciles. No podemos pensar en el año que viene. Yo recomiendo, porque capaz que soy una víctima más, de ver cómo superamos este día a día hasta las elecciones. Yo pienso que el tramo más difícil va a ser desde las elecciones, desde octubre 26. Al día de diciembre. Al día de diciembre, porque obviamente es un periodo de transición. Y después combina justo, como siempre, por lo menos a mí, porque no vendo helado, que tengo una baja y tengo los aguinaldos y las vacaciones. O sea, son tres etapas que tenés que superar. El día a día de hoy, que no sabemos ni esa altidumbre. Después, imagínate la transición, que seguramente va a ser complicada. Y el verano, ¿no? Después de marzo y de abril hablamos. Y todo depende del resultado del 27 de octubre, o sea, segunda vuelta. Exacto. Gane quien gane. Eduardo, acá lo importante es que haya trabajo, trabajo geluino, que se produzca. Y que la gente que tiene hoy lo justo o lo no justo para pagar lo esencial, tenga un peso más para consumirlo. Porque evidentemente el que tiene una supra renta lo que hace, que yo no lo critico, pero si te sobra que vas a comprarte, en vez de dos camisas, dos mil, ¿no? Y lo ponés donde el dinero te da más. Sí, sí, te entiendo. Y entonces no vuelve al circuito de consumo, ¿no? Es decir, básicamente todo pasa por ahí. Marco, te mando un abrazo, buen fin de semana. Gracias. Te lo digo, que te harás. Gracias, eh. Gracias, igualmente. Marco Meloni. Gracias. 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 Gracias.